El evento dedicado al ACNOG Vamos a... Primero que nada Vamos a compartir Cuáles fueron los updates, qué cosas pasaron Desde el último evento del ACNOG En Rosario, en 2018 Y después vamos a tener algunas presentaciones Y algunas personas Que van a estar dando su palabra Si pueden poner La presentación Lo voy a hacer breve Así podemos tener más tiempo Para lo que sigue Mi nombre es Ariel Weger Yo soy parte del directorio del ACNOG Y bueno, soy el encargado De hacer este pedacito Este update durante esta tarde Entonces, qué pasó desde el ACNOG 2018 en Rosario Bueno, tuvimos Un proceso de renovación de cargos Nosotros tenemos Un calendario de renovación de cargos En donde definimos Ya sea por comité de denominación O por elecciones Cuáles son los cargos que se ocupan En el comité de programa Que es la gente que arma la agenda Del evento del ACNOG Y el que recibe las presentaciones Y el que las aprueba Y les da los espacios para hablar Y por otro lado tenemos el board O el directorio Que se encarga más de las De las cuestiones políticas De la organización Y de la coordinación general De todas las áreas Tenemos primero que nada Acá Hernán Mogilewski Que entró en el comité de programa Levanta la mano Jorge Villa Que se presentó Para revalidar su cargo Y fue nuevamente elegido Que probablemente Bueno, no está por acá Así que Bueno, Jorge particularmente Fue reelegido Hernán entró nuevo Tenemos Admundo Casares Que entró al board Este Que bueno También él estaba trabajando En el comité de programa A Hernán Franco También que fue elegido Por Noncom No sé si está presente Y Ya la anunciamos Pero siempre es bueno Refrescar Tenemos a Manuela Barberá Que es nuestra manager Nuestra coordinadora general Y es Principalmente La encargada De Atender Las cuestiones Externas Entre el ACNOG Y otras organizaciones Y Principalmente La persona encargada De conseguir los patrocinios Para poder realizar Los eventos Y Las actividades Del ACNOG Ahí tienen Si quieren Una dirección de correo Para poder comunicarse Con ellos Brevemente Bueno Agradecemos a las personas Que salieron Si En realidad No los echamos Ellos siguen Estando con nosotros Siguen participando Pero bueno Dejan su cargo Tomás Lynch Gregorio Manzano Y Alejandro Guzmán Que fueron Piezas claves Del funcionamiento De la organización Así que también Les pido un fuerte Aplauso Para ellos Que se fueron Bueno ¿En qué estuvimos Trabajando el último tiempo? Lo voy a hacer breve Porque después va a haber Una explicación Un poquito más amplia Documentos Logramos Después de De un tiempo Logramos hacer El primer documento De BICOP De recomendaciones De mejores prácticas De la región Si ya habíamos Estado trabajando En uno Pero que en realidad Era una traducción De un BICOP De otra región Al español Y este es el primer documento Totalmente hecho Por la comunidad Y también con la ayuda Del MOG Así que bueno Lucimara A continuación Después les va a dar Más detalles Por otro lado También estamos trabajando Con el grupo De trabajo De routing En un documento Que es análisis De prefijos Inhabilitados Por ROAS Mal formados Básicamente Sabemos que Nuestra región Es una de las que En realidad La que más Recursos ROAS Tiene creado Para RPKI Y estamos viendo También que hay varios Que están mal creados Y eso genera Algún tipo de inconsistencia Y de problema Y bueno Hay un grupo de trabajo Que está haciendo Un análisis Para ver Qué pasó Y de alguna manera Sacar un conjunto De recomendaciones De cómo solucionarlo Acuerdos Bueno Tenemos Ya lo anunció LACNIC En la publicación Que ellos envían Regularmente A todos los asociados Hemos hecho Un acuerdo Hemos firmado Un nuevo acuerdo Con LACNIC Que nos va A ayudar A mejorar Lo que es Nuestra organización Nos va a ser Más fuerte Es un acuerdo Muy importante Detalles Si quieren No quiero robarles Mucho tiempo Los hablamos En el En el Break Pero bueno También esto Es un hito Bastante importante En nuestra historia Porque Obtuvimos una Una ayuda Bastante relevante Para poder seguir Con el crecimiento De la organización Vuelvo a contar Por ahí Lo que ya todos Conocemos Los grupos De trabajo LACNIC Tiene Distintos grupos De trabajo Que se conforman Para poder Realizar tareas Específicas De varias áreas Anti-abuse Lucy Mara Y Cristiano Flaherty Son los que Están a cargo De eso Bicop Soy yo Capacitación Guillermo Sicilio DNS Hugo Salgado Y ETF Álvaro Retana IOT Gustavo Mercado Knox Carlos Martínez De LACNIC Y Cristiano Flaherty Nuevamente Peering Forum Arturo Que ahora También va a tener Que dar Un mensaje Y finalmente Routing Guillermo Sicilio Y Erika Vega Que son los autores Del documento Que mencioné Recientemente La lista De correo Si bien Creo que todos Saben Pero LACNO Funciona Una de las cosas Que hace LACNO Es mantener Una lista De correo En donde Se tratan Un montón De temas Bastante Interesantes Algunas Estadísticas Que les puedo Dar al día De ayer Es que tenemos 1.182 Suscriptores Mayormente La lista De correo Se encarga De hablar De temas Que tienen Que ver Con la operación De redes Y bueno Se tratan Un montón De temas Superinteresantes Se dan reportes Se hablan Acá hay algunos hilos De los que Pudimos ver Que estuvimos Dialogando Siempre Cuestiones relacionadas A la operación Y versión 4 Y versión 6 DNS Y ETF Se está hablando De muchas cosas Que pasan En el mundo De hijacks Y fugas De enrutamiento Está bastante interesante E incluso También la lista Se utiliza De forma curiosa Para poder Interconectarse Con otros Sistemas autónomos O con otros actores Del mundo de internet Al momento De necesitar algo Así que Los invito A que se suscriban Si es que todavía No están Ahí tienen La dirección Y también tienen La dirección De nuestra página web En donde pueden encontrar Toda la información Que les acabo De comentar Rápido Ahí terminó Muchas gracias Vamos a invitar ahora A Arturo Servín Que va a dar Unas palabras No hay slides Es así Bien rápido Es el El trabajo Que hemos hecho Para fomentar El Peering En Latinoamérica Entonces Este año Hicimos El Peering Forum Tuvimos Tuvimos 253 Registrados O sea Ya prácticamente Récord Si recuerdan En 2013 2012 Por allí Que hicimos El primero Eran 20 personas Entonces Ya somos 10 veces Más grandes Y También Seguimos Colaborando Con el tutorial De Peering Lo hicimos Hoy en la mañana Tuvimos 130 Personas En la segunda Sesión Entonces Seguimos Siempre Pensamos Que algún Día Va a Declinar Pero Siempre Estamos Arriba De los 100 Participantes En el tutorial De Peering Quedamos Junto Con Guillermo Sicileo Y Nicolás Anotnielo Entonces Muchas gracias A Nicolás Y a Guillermo Por Colaborar En el tutorial Y bueno Eso es Todo Y seguimos Creciendo En la parte De Peering Y bueno Pues ojalá Siga Ok Gracias Arturo Desde mi Muy cómodo Sillón Voy a llamar Ahora A Lucimara Decidirá Que está Ella va A presentar El Bicop Que hemos Desarrollado En conjunto Con el Mo Buenas tardes ¿Cuántos Acá Hablan Español Y cuántos Hablan Portugués Español Primero Buenas Manas La Grande Mayoría Español Ok Voy a Intentar Hablar En Español Por Favor Pero No Se Hablar Una Cosa Errada Pero Quiero Hacer La Mensaje Llegar Al Mayor Número De Personas Posibles Aquí Gracias Bueno Es un Placer Estar Acá Y poder Comunicar Este Documento Nuevo Que Lanzamos Esta Semana ¿Quién Acá Vio El Mensaje De La Quinique Que Envió A Todos Los Participantes Ok Muy Bien Entonces Este Es un Trabajo Que Empezó Como Que Un An Y M Y Atrás Finalmente Por Esta Semana Llegar El Lanzamiento Oficial De Un Documento De Best Practices Operacionales Que Fue Hecho A Muchas Manos Primero Empezó Con El Grupo De Bicope Y De Ante Abuso Juntos Y Entonces Y Mogi Colaboró Mucho Con Eso También Bueno El Documento Está Disponible En Los Dos Sitios Tanto De La Kenogi Cuanto De Mogi Aún Está Solamente En Inglés Pero Vamos Tener Muy Rápido La Versión En Spanish En Español Y También En Portugués Por Intermedio De El Grupo De JP Og Que El Grupo De Antiabuso De Japón A Través De Mog Vamos Tener También La Traducción Para Japonés Y Coreano Entonces Muy En Breve Vamos A Tener Las Versiones Disponibles En Otros Idiomas Bueno Hay Para Quien Pueda Ayudar A Compartir La Información Y Hacerlo Llegar A Otros Grupos A Otros Bueno Tiene El Twitter También Que Pusemos Para Compartir Donde El Documento Está Disponible Y Vamos A Hablar Un Poquito Del Documento En Si Por Que Por Que Es Importante Pensar En La Seguridad De Los CPS Que Son Aquelos Equipos Que Los ISPs Ponen En La Casa De Cada Usuario Para Ceder A La Conexión A Internet Ellos Son Alvos De Muchos Ataques Y Muchos Los ISPs Algunos No Tienen La No No S De Cuando Esto Puede Ser Danoso Para Sus Operaciones Algunos Pequenos Ejemplos De Cosas Que Pueden Suceder Por Los Abusos De Los CPS Entonces El Compromiso De La Red Del Operador En Este Caso Lo Que Sucede Es Que Alguien Está Usando Sus Recursos Para Hacer Un Montón De Cosas Que No Son Buenas Por Ejemplo Como Generar Ataques De De A Otras Redes Son Sus Recursos Que Están Utilizados Y Con Eso Los Servicios De Sus Usuarios Se Quedan Degradados No Son Buenos Su 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 Usu Va Empezar A Llamar Porque Mi Colegio Está Ruín Porque No Funciona Derecho Y Ahí Pueden Perlerse Sus Clientes Y Tienen Que Poner Dinero Para Que Para Atender A Llamada Porque Están A Reclamar No Estaban Funcionando Cosas Tienen Que Hacer Trabalho Para Recuperar Lo Que Fue Perdido En Alguns Casos De Configurações Que Personas Muy Lejos Porque El Usuario Está En Otra Ciudad En Otro Sito Entonces Tienen Que Poner Dinero Invertir Dinero Para Que Te Pueda Hacerle Soporte Al Usuario En Otra Cosa También Que Importante Es Proteger La Reputación De Your ISP Principalmente No Solo Con Los Usuarios Con Sus Parceros Por E Por Se Hace Piding Muchos Probablemente Sus Pares No Van A Gostar De Recibir Un Atac De Negación De Servicio Que Parte De Tu Red Porque Tiene CPS Comprometidos Todo Esto Son Cosas Que Tienen Que Pensar Que Pensamos Cuando Estábamos A Escrever El Documento Es Que Importante Que Los Operadores Pensen Por Que Adotar Estas Buenas Práticas En La De Comprar Los Equipos También Por Conto De Black List Ahora En Brasil Tenemos Un Caso Grande De Exploración De CPS Para Envío De Spam Entonces Con Certeza Estos Todos Están Entrando En Black List Y Es Un Problema Para Los Operadores Bueno Lo Que Tiene Cuáles Son Los Principales Problemas Que Intentamos Atacar En La Bicope Problemas De Credenciales Comunos Estándards Que Contraseña Para Todos Los Equipos Entonces Cuando Se Descobre Uno Se Hacer A Todos Los Equipos De Forma Muy Rápida Como Fue Lo Que Suceder A Mirai Por Ejemplo Que Tendría Un Conjunto Muy Restrito De Contraseñas Para Administración Del Equipo Y Una Vez Que Se Descobrió Ups Que Puede Cambiar Muchas Veces Las Credenciales Están Fijas Hard Code Entonces Puede Cambiar Uso De Algoritmos Y Protocolos Que Están Que Están Obsoletos O Que No Son Estándards Y Por Tanto No Se Tiene El Líber De Seguridad Correcto Backdoors Muchos Tienen Esto Con Contraseña Una Cuenta Que No Se Sabe Que Está Allá Pero Los Chicos Descobren Que Está Y Hacen Para Hacer Cosas Malas Y Por Ahí Va Con Servicios Otra Cosa Muy Importante Son Los Servicios Que Vienen Habilitados Por Default Y No Son Necesarios Se Tornan Una Forma De Hacer Ataques De Amplificación Para Negación De Servicios La Falta De En Algunos Casos Se Falta La Forma De Hacer Gerencia Remota De Fazer Updates Todos Que Intentamos Hacer En La Bicopy Esto Es Básicamente La Carita De La Bicopy Como Ahora Tengo La Posibilidad De Hacer Voy A Hacer Ups Voy A Accesar No No Fue No Me Está Y No Me Está Y Cambiada No Ok So Let's Go Back To That Vamos Regresar Acá Bueno Básicamente Tiene Un conjunto De Un sumar Ejecutivo Que Explica Todo Esto Lo Que Hablé Acá Tiene Los Requisitos Terminología Perdón Que Explica Los Termos Que Usamos En El Documento Y Entonces Empieza Un conjunto General De De Requerimientos Que Es Básicamente Un Checklist Para Que Pueda Decidir Lo Tiene Un Checklist Y Tiene También Al Final Una Tabla Que Tiene Todos Ellos La Recomendación Que Para Ser Mandatorio O Que Para Ser Opcional O Que El Requisito Default Para Se Poner En La Fábrica De Fábrica De Vendor Entonces Empieza Con Requisitos Generales Que Es Básicamente Que Informaciones Tienen Que Recebir De Lo Que Vienen Dentro Del Device Cual Son Las Versiones Cual Son Los Paquetes Principalmente Los Packages De Free Software Cual Son Los Que Usan Todo Eso Cual Es La Versión De Cada Cosa Porque Si Tiene Problema Tiene Que Saber Si Tu Equipo Es Afectado Por Esto O No Requisitos De Software De Seguridad De Software Entonces Que No Tengan Cosas Grabadas En El Código Contraseñas Hard Decoder Cosas Como Esto Requisitos De Gerencia Remota Y De Updating Que Son Cosas Muy Difíciles De De Tener En Alguns Equipos Que Es Importante Que Tenga Cómo Manejar Aplicar Paches Aplicar Cogesiones De Seguridad De Una Manera Controlada Porque Si No Se Tiene Un Update Y Se Cree Un Patch Pero No Tiene Cómo Aplicar Tiene Que Ir A Casa De Cada Una Para Aplicarlo No Es Viable Para Muchos Para Los Operadores Entonces Tiene Que Tiene Una Manera Controlada Requisitos Funcionales Que Cuáles Son Las Cosas Mínimas Que Tiene Que Tener Para En Temos De Seguridad Que Se Tengan Protocolos Algoritmos Up to Date Que Se Especificación Aberta Que Los Servicios Que Son Necesarios Este Habilitados Y Los Que No Son Necesarios Que Los Ven Cerrados No Están Por Default Abertos Todos Esos Son Requisitos Funcionales Para 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 El CP Cuáles Son Las Configuraciones Iniciales Que Deben Venir Del Vendor Entonces Que Contraseña Que Tiene Que Tiene Que Cada Dispositivo Cuáles Son Los Servicios Que No Deben Estar Habilitados Por Contra De No Ser Necesarios En El Despliegue Del Dispositivo Todas Estas Que Están Definidas En Los Requisitos Iniciales Y Una Otra Coisa Importante Es Cuáles Son Los Requerimientos Para Los Vendor En Si Que Ellos Tengan Políticas De Cómo Hacer El Update Para Tener Patches Disponibles Por Cuánto Tiempo Va A Tener Patches Desde Que Empezó A Vender El Equipo En El Mercado Entonces No Vaya Más Vender Después Por Cuánto Tiempo Va A Tener Patches Disponibles Que Tenga Un Contato Donde Se Puedan Hacer Reportes De Vulnerabilidades Que Fueran Descobertas Recién Tuviéramos Un Problema Muy Grande Con Un Vendor Que No Tenía Un Contato Para Hacer Reportes De Vulnerabilidades Entonces Nunca Reconocía Un Problema De Seguridad Como Sendo Un Problema De Seguridad Entonces Es Importante Que Se Pidan Que Tenga Que Un Contato Para Reportes De Problemas De Seguridad Y Por Así Va La Capacidad De Tratar También Una Vulnerabilidad Que Es Descoberta Por El Mercado Y También Una Página De Soporte Es Pelo Menos Un Sito Donde Se Pueda Acceder Por Informaciones De Problemas De Seguridad De Pachas Donde Descargar Las Conexiones Necesarias Bueno Al Final Hay Una Tabla Que Hace Un Resumo De Todo De Todos Los Requisitos Para Tornar Fácil Que Cuando Se Va Hacer La Compra El Documento General De Compra Hay Una Tabla Que El Esto El Que Vendor Tiene Que Hacerlo Para Que Sea Simple Y Más Fácil Para Todos Bueno Bueno La Mensaje Que Gostaria De Dejar Es Que Es Importante Que Nosotros Vamos Al Vendor Para Pedir Que Hagan Mejores Productos Porque De Esta Manera Nos vamos A Proteger Nuestras Redes Y La Internet Como Un Todo Porque Si No Pedimos Por Productos Mejores Ellos Nos van Hacerlo Está En Nuestras Mãos Ahora Para Pedir Que Que Los Vendor Hagan Productos Mejores Bueno Estoy Abierto Quien Quisiera Hacer Alguna Pregunta Está Abierto El Micrófono ¿Temos tiempo? ¿No? ¿Poquito? Una Pregunta Si Alguien Quisiera O Si No Estoy Disponible Bueno Estamos Al final De Evento De 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 Por E-mail Por Cogeo Están Vontario Para Procurarme Muchas Gracias Ahora Vamos A Llamar A Ernesto Ocharenco De LinkedIn Que Va Hablar De La Arquitectura MSDC En LinkedIn Ernesto Es Ingeniero De Redes De Data Center En La Oficina De LinkedIn En El Corazón De Silicon Valley Donde Disfruta Construir Y Operar Redes Y Servicios A Gran Escala Durante Los Últimos Años Tuvo La Oportunidad De Trabajar Con Algunos De Los Operadores De Redes Más Grandes Innovadores En El Área De La Bahía De San Francisco Creando Infraestructuras De Escala En LinkedIn Facebook Y Cisco En Los Años Anteriores A Esto Trabajó Como Arquitecto E Ingeniero De Soluciones Para Empresas De Telecomunicaciones Provedores De Servicios Y Empresas De Consultoría En Washington D.C. Y República Dominicana Bienvenido Gracias Hola Buenas Tardes Mi Nombre Es Ernesto Quiero Agradecerle A LACNIC Por La Invitación Un Pequeño Disclaimer El Español No Es Mi Idioma Natal Así Que Les Pido Disculpas Si Si En Una Parte Ahí Digo Una Palabra Que No Es Pero Si Viví 14 Años Aquí En República Dominicana Por Lo Que Aprendí A Manejar Un Poco El Idioma Bueno Entonces Un Poquito Sobre Mí Soy Ingeniero De Redes En LinkedIn Especializado En Data Center Ahora Mismo Antes De LinkedIn Trabajé Un Poco Con Cisco Y Anteriormente Con Facebook Y También Aquí En República Dominicana Con Lo Que Era Orange En Ese Entonces Dos De Esas Empresas No Les Voy A Decir Cuáles Pero Hay Dos De Esas Empresas Que Supuestamente En Una Tumbé El Internet Y La Otra Que Le Tumbé El Servicio De Messenger Pero La Presentación No Es Sobre Eso Y Nunca Se Confirmó Que Fui Yo Bueno Entonces Sobre Linkedin Como Muchos Ustedes Saben Somos Una Empresa Bastante Global Tenemos Más De 200 Mil Servidores Presencia En Múltiples Pops En El Mundo Hacemos Pilling Con Muchas Redes Y Bueno Con Muchos Con Muchos Con Muchas Entidades Externas Y En Nuestro Backbone Vamos A Llamarlo Backbone De Nueva Generación Basado En Software Estamos Manejando Un Poquito Más De 1.5 2 Terabiz Por Segundo Es Una Red Bastante Grande No Super Grande Y Bueno Hoy Les Es La Arquitectura Del Data Center O Cómo Construimos Un Data Center En El Que Alojamos Cien Mil Servidores Más O Menos Entonces ¿Por qué? Y ¿Por qué? De dónde Nos Surgió La Necesidad De Hacerlo Bueno La Necesidad De Hacerlo Surgió Porque Tenemos Muchas Aplicaciones ¿No? O sea Como Un Ente Externo Vemos La Aplicación De LinkedIn Pero Internamente LinkedIn Se divide En Múltiples Aplicaciones Muchas De Ellas Son Muy Lo Que Le Llamamos Traffic Intensive ¿No? Genera Mucho Tráfico Por Ejemplo Por Cada Bit Que Entra En Nuestra Red Es Ese Bit Se Replica En 12 O 15 Bits Más ¿No? Y Cada Año Crecemos Aproximadamente 34% O sea Es un Crecimiento Casi Exponencial Que Afortunadamente Está relacionado También Con el Crecimiento De Nuestro Usuario Esperamos Que Siga Así En El Futuro Bueno Entonces ¿Qué Pasa? Alrededor Del 2013 A 2015 Estaba Creciendo Tanta Nuestra Demanda A Nivel De Infraestructura Por El Crecimiento Del Tráfico Y La Aplicación Que Realmente Había Una Crisis A Nivel De Capacidad A Nivel De Todas Las Infraestructuras En Sus Diferentes Capas Eso Nos También El Tráfico Y La Infraestructura Tenía Crecer Tan Rápido Que Nuestros Tools Y Nuestro Software No No Se Adecuaba A Los Requerimientos Del Momento Siempre Estábamos Como Detrás Corriendo Detrás Del Caballo Entonces Como Compañía Como Departamento Nos Nos Pusimos A Planear Para Poder Crecer La Demanda De Una Forma Elástica Poder Manejar Servicios En Diferentes Data Centers Y Poder Planear El Crecimiento 10X Por Lo Menos ¿Cómo Enfrentamos Esas 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 Varios Planteamientos Bueno Realmente Para El Equipo De Red El Nuestro Go Pine The Sky Como El Go Que Quisié El Go Si Que Quisiéramos Tener Es Ofrecer Una Cantidad De Ancho De Banda Casi Limitado Para Las Aplicaciones Y Una Latencia Mínima Eso De Ancho De Banda Casi Limitado Para Las Aplicaciones Una Cosa Que Yo Aprendí Es Que Hay Muchos Bueno Aprendí A trabajar Muy De Cerca Con Los Dueños De Servicios Que Es Un Beneficio Que Tenemos Que Porque Manejamos Toda La Infraestructura Todas Las Capas Y Podemos Hablar Con El Dueño De Servicio Pero Una Cosa Que Me Dio Cuenta También Que Dueños De Servicio Y Muchos Ingenieros De Software Pueden Pensar Que Ciertos Servicios De Infraestructura Son Casi Ilimitados Así Una Noche Un Dueño De Un Servicio Se Me Puso A Copiar Terabits De Data De Base De Dato De Índice De Base De Dato Y Cuando Me Saturó La Red Me Pregunta Que ¿Por qué No Tenemos Más Ancho De Banda? ¿Por qué No Le Ponemos Más Si Eso Es Tan Fácil? Entonces Anyway Mucho Ancho De Banda Poder Darle También Mucho Cómputo Que Podamos También Programar Y Automatizar El Data Center Y Nuestra Infraestructura Es También Algo Muy Importante Y Que Esto También Podemos Que Los Costos Crescan De De Una Manera Bueno Lo Menos Posible Cuando Hablo De Costos De Recursos Que A que Recursos Nosotros Le Ponemos En Base A que Recursos Nosotros Planificamos No Planificamos En Base Al Espacio Físico Que Tenemos En Base También Al Power Que Utilizamos Ancho De Banda Recursos Humanos Y Bueno Eso Serían Básicamente Todos Los Diferentes Recursos Que Tomamos En Cuenta Para Hacer Nuestro Despliegue Es muy Importante Entonces Considerando Esos Recursos Y Esos Problemas Nosotros Tener La Habilidad De Hacer Las Cosas Bastante Hacer Los Despliegues Bastante Rápido Tener Independencia De Cualquier Rendo Que Quisiéramos Elegir Poder También Elegir Despegar Código Que Este Abierto Que Este En el Dominio Abierto Código Open Source Y Poder Customizar Las Diferentes Partes Los Diferentes Módulos De La Infraestructura Que Estamos Desplegando Tener Control Ofrecer Cierta Calidad Todo Eso Es Son Las Diferentes Los Diferentes Puntos De Por Que Queremos Manejar Lo Más Cerca Posible Nuestro Código Y Nuestro Hardware También Cuando Vemos Las Diferentes Cuando Vemos Los Problemas Trabajando Con Los Dueños De Servicio De Las Diferentes Aplicaciones Que Tenemos Podemos Trabajar Más De Cerca Con Ellos Para Resolver Los Problemas Para Cada Uno De Los Diferentes Problemas Podemos Ver Cuál Es El Lugar O La Capa Correcta Donde Ese Problema Puede Ser Resuelto De Una Manera Más Escalable O Más Eficiente Esas Capas Comenzando Por Ejemplo Acá Pueden Ver Está La Aplicación Está El Contenedor Está El Sistema Operativo El Kernel Que Está Montado Sobre Un Hardware El Hardware Está En El Data Center Bueno Entonces Cuando Vemos El Problema Cuando Vemos Esos Diferentes Problemas Y Complejidad Vamos a Ver De Qué Cuál Es La Forma Más Eficiente Que Lo Podemos Resolver Trabajando Con Los Dueños De Servicio Por Ejemplo Hemos Hemos Podido Resolver Ciertos Problemas Bastante Comunes Para Nosotros Y Para Me Imagino Para Muchos De Los Asistentes Acá De Una Manera Un Poco Más Eficiente Por Ejemplo Los Balanceadores De Carga Que Antes Eran Cajas Físicas De Diferentes Vendor Que Necesitaban Configuración Más O Menos Especial No Estándar Y Que Corría Un Software Que No Lo Manejábamos Nosotros No Lo Podíamos Parchar No Podíamos Hacer Hacks Con Él Bueno Es Esos Balanceadores De Carga Simplemente Lo Movimos A Un Proceso BGP En Una Que Está Corriendo En Un Servidor Ahí En El Datacenter De Nosotros Ese Balanceador De Carga Atray El Tráfico Corre Básicamente Está Corriendo Un Demon BGP Atray Anuncia Los Prefijos Atray El Tráfico Y Dirige El Tráfico Hacia Donde Eso Tiene Que Ir Así Lo Podemos Tratar Como Simplemente Una Caja De Linux Que Está Corriendo Un Proceso De BGP Los Firewalls Que En Muchos casos Son Manejados A Nivel De De Los Dispositivos De Red Y Que Requieren Bueno Nuestra Nuestras Líneas De Firewall Tienen Miles De Código ¿No? O Tenían Miles De Código Miles De Líneas De Código Y Eso Lo Movimos Y Esa Responsabilidad La Movimos Más Cerca De Las Personas Que Deciden Que Tráfico Tiene Que Ir A Que Lugar Y Esas Personas Son Los Dueños De Servicios Los Dueños De Servicios Entonces Ya sea Tienen Una Aplicación O Un Servidor Pues Vamos A mover Esa Responsabilidad Y esos Requerimientos Hacia Los Ya sea Los Servidores O Hacia La Aplicación Igual Igual Por Por Ejemplo También Unos Casos Un Poco Funky Como Con Filers Las Filers Que Se Utilizan Para Storage Esos Equipos Muchos De Ellos Tienen Requerimientos De Capa Dos Y Nosotros Tenemos Una Red Que Es Toda Capa Tres Hasta Hasta El Top Of Rack Entonces Estos Fallers Necesitan Capa Dos Pero Vemos Por Que Necesitan La Capa Dos Y Es Porque Tienen Un Protocol De Failover Entre Ellos Que Se Verifican Cual Es El Que Está Activo Cual Que Está Pasivo Y Hacen Un Failover Bueno Pues Decidimos Entonces Ok Vamos A La Funcionalidad De Ver Cual De Los Filers Es Que Está Funcional Y Debe De Atraer El Tráfico Y Por Otro Lugar Vamos A Reutilizar La Misma Idea Del Proceso VGP Que Está Anunciando Rutas Y Entonces Combinamos Las Dos En Un Servidor El Servidor Entonces Está Acorniendo VGP Verificando Cual De Los Filers Es El Que Debe De 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 El Tráfico Anunciando Entonces El Prefijo De Ese Filer Con El Next Hop Del Filer Que Está En Cuestión Entonces Así Movimos Equipos Que Necesitan Capa Dos Lo Integramos En Una Red Capa Tres Bueno Ya Hablando Más De La Red En Si La Red Que Creamos Fue Una Red De Es Una Red Clásica Close Data Center Fabric De Cinco Saltos Eso Significa Que Desde Un Servidor Hacia Otro Servidor En El Data Center Vamos A Tener Un Máximo De Cinco Saltos Cada Una De Chip Ojo Que La Arquitectura Que Les Les Voy A Describir Es Una Arquitectura Que Ya Ha Estado Por Un Tiempo En El Mercado Pero Bueno Ahorita Les Voy A Hablar Un Poco De Cuáles Son Los Siguientes Pasos Que Vamos A Mirar En Esa Arquitectura Pero Todavía Tiene Bastante Utilidad Y Más En El Mercado En Muchos De Los Proveedores En Los Mercados Locales Donde Los Requerimientos De Ancho De Banda Pueden Ser Un Poco Diferentes También Parte De Esa Arquitectura Son Los Requerimientos De Que Sea Bastante Simple Abierta Independiente Programable Simple Lo Más Sencillo Posible Para Que Esos Bloques Nosotros Pudiésemos Modelar Y Automatizar Abierta Para Que Podamos Utilizar Los Tools Que Ya Están En La Comunidad Cosas Que Ya La Comunidad Ha Creado Independiente Para No Tener Dependencia De Ningún Vendor De No Tener Dependencia De Sus Life Cycles Ciclos De Vida Internos Y Que Nosotros También Podamos Programar De Diferentes Maneras El Primer Bloque Para Esto Fue Para Este Diseño Data Center Fue El Proyecto Que En Casa Le Llamamos Pigeon Es Basado En El Hardware De Es Un Tomahawk 1 De Broadcom Que Ofrece 3.2 Tera Bis Por Segundo Son Básicamente Son 32 Puertos De 100 Giga No 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 Queremos Chasis Le Rehubrimos A Los Chasis Son Muy Difíciles De Operar ¿Se Fue Esto? Ya Bueno Los Chasis Son Muy Difíciles De Operar Muy Difíciles De Escalar Y Cuando Fallan Fallan De Una Forma Bastante Le Decimos Gris Que No Son Muy Binarios Para Nosotros No Es Más Fácil Que Las Cosas Que El Hardware Falle Y Que Nos Diga Que Falló Y Que Bueno Está Bien Pero Que No Esté Ahí En El Entre Uno Y El Otro Y Todos Los Que Han Operado Chasis Saben Que Por Ejemplo No Sé Dependiendo Del Vendor Tienes Tu Line Card Tienes Tu Fabric No Sabes Que Que Bueno La Encapsulación Que Está Utilizando Entre El Fabric Y La Line Card Que Si Te Falla Un Enlace Que Que Eso Te Va A Dar En Nuestro Caso Mientras Más Sencillo Como Los Pizza Box Mejor No Necesitamos Ningún Feature De Capa Dos Porque Realmente Solamente Utilizamos Capa Dos A Nivel Del Rack De Allí Para Arriba Todo Es Capa Tres Bueno Y El Segundo Bloque Que Utilizamos Para Construir Esta Red Para Cien Mil Servidores Es El Proyecto Sonic Que Es Un Network Operating System Un Sistema Operativo De Red Que Microsoft Ideó Y Que Ahora Mismo Hay Muchos Fabricantes Que Tanto De Hardware Y De Silicon Que Lo Soportan Si Están Interesados Pueden Ir Ahí Al Link De GitHub Dos De Los Operadores Más Grandes Que Tienen Sonic En Su Red Son Microsoft Y Alibaba Y Bueno Es Total Abierto Y Pueden Ver Utilizar Contribuir O Bueno Comentar Necesitamos Muy Pocos Features Utilizamos Un Solo Protocolo VGP Solamente Necesitamos IPv4 IPv6 Espero Que IPv6 Solamente En El Futuro SMP Y Bueno LLDP No No Necesitamos Mucho Feature Entonces Esta Ya es Más o Menos El Diseño Que Estamos Utilizando Como les había Contado Es una Red Clásica Clon De Cinco Capas Multi Planar Le Llamamos El Diseño Alter Es Un Diseño Interno Que Es Un Nombre Interno Que Le Pusimos Al Diseño Movimos La Complejidad Desde Las Cajas Grandes Hacia Las Cajas Muy Chicas Es El Mismo Chipset Dentro De Todo El Data Center Y Cada Una De Las Cajas Corre Su Proceso FP Tiene Su Control Plane Local Y Hace Sus Decisiones Locales Pero En Dado Caso La Infraestructura Es Lo Suficientemente Estructurada Que Si Nosotros Quisiéramos Hacer Diferentes Tipos De Inyecciones De Tráfico Y Cambiar Un Poco Como Se Ve Como El Tráfico De Ver De Bueno Eso Lo Podríamos Hacer Entonces Cuando La Vemos De Una Forma Un Poquito Más Cercana Vemos Lo Que Son Los Llamados Pods ¿No? Los Pods Son Unidades De Cómputo Para Nosotros Básicamente Son Servidores Y Puertos Para La Gente Que Somos De Red Para La Gente Que Son Más De Servicio Sus Unidades De Cómputos Ya Dependerían Más De De Lo Que Utiliza Su Aplicación Ellos Verían Cosas Como Memoria Capacidad De Procesamiento Capacidad De Storage Pero Para Nosotros Es Un Poco Más Sencillo Es Puerto Y Ancho De Band Entonces Agregamos Las Unidades De Cómputo En Los Llamados Pods Estos Pods Tienen Hasta 32 Racks Estos Racks Se Conectan Al Leaf A Los Switches De Leaf Y Bueno Los Switches De Leaf Cada Uno Si Estamos Viendo El Switch Leaf Azul Porque Mencioné Que Era Una Arquitectura Multiplanar Con Planos Independientes Es Porque Los Switches Cada Uno De Los Switches De Leaf Se Conectan Solamente Vía Cada Uno Vía Los Switches De Spine ¿No? Que El Spine Es Realmente Es El Que Nos Permite Ver Que Tantos Podemos Desplegar En Un Data Center En Este Caso Con Esta Arquitectura De Tomahawk Uno Podemos Desplegar Hasta 64 Pods Con 32 Racks En Cada En Cada Pod Con Más O Menos 48 Servidores En Cada Que Nos Da Un Número Aproximado A 100 Mil Servidores En Un Data Center Conectado Más O Menos Con 2400 Switch Si Ya Vemos Esa Arquitectura De La Misma Imagen Pero De Una Forma 3D Vemos Que Si Así Si Lo Vemos Un Poco Así De Ojo Es Como Un Super Un Chasis Super Grande Pero Nosotros Tenemos La Nosotros Somos Los Que Decidimos Cómo Ese Chasis Va A Crecer ¿No? Creciendo Con Unidades Pequeñas Bueno Podemos Decidir Cuánto Va A Crecer En Los Diferentes Spots Cuántos Bueno Si Ven Los Planos Se Parecen Como En Un Chasis Si Fueron Como Las Fábricas ¿No? Y Si Ven Los Ya Los Leaf Con Los Servidores Son Como Los Line Card Que A Las Que Uno Está Acostumbrado También Es Interesante Que Como Nos Permite Crecer De Forma Modular Forma Bastante Eficiente Es También Como Solo Un Protocolo Es Muy Friendly A Las Operaciones ¿No? A Los Ingenieros De Operaciones Porque Todo Es La Misma Caja Todo Falla De La Misma Manera Y Todo Se Levanta De La Misma Manera También Lo Que Cuando Funciona Bueno Sabemos Cómo Debe Funcionar Cuando No Funciona Sabemos Que Es Lo Que Cuáles Son Las Car Concentrando Así También Esa Infraestructura Dentro De Un Data Center Podemos Asegurarnos Que No Más De Un Quinto O Un Sexto De Todo El Tráfico Servidor A Servidor Salga Desde Ese Data Center ¿No? Lo Que Nos Ahorra Mucho Costo De Interconexión A Nivel De La Metro O A Nivel De La One ¿No? Porque Bueno Independientemente De Enlaces Acá Son Mucho Más Baratos Que Los Enlaces De La One Independientemente También De Que Se Puede Decir Que Es Una Arquitectura Un Poco Compleja Realmente Para El Usuario Final Para Los Servidores Para Nuestro Equipo De Servidores Se Ve Bien Sencillo Ellos Tienen Se Conectan A Un Top Rack Y Ese Top Rack Se Va A Conectar Con El Otro Top Rack Vía Cuatro Diferentes Planos Para Nosotros Los Ingenieros De Red Nos Conviene También Mucha Arquitectura Porque Nos Da Mucha Flexibilidad Para Experimentar Por Ejemplo Si Voy A Hacer Upgrade Del Código Bueno Puedo Decidir Que Puedo Despegar Un Feature Ahí Y Básicamente Contenerlo En Una Sola Fábrica Si Algo No Funciona Pues Puedo Retirar Esa Fábrica Desde Desde El Control Plane Y Estaré Utilizando Solamente Las Otras Tres Fábricas O sea Me Da Bastante Facilidad Para Hacer Pequeños Hacks Pero Mucho Cuidado En El Caso De Nosotros Como Trabajamos Tan De Cerca Con Los Dueños De Servicios Estos Dueños De Servicios Entienden Bastante Cómo Funciona Nuestra Red Ellos También Nos Pueden Hacer Unos Hack Desde Su Punto Como Entienden Los Protocolos Y Lo Que Utilizamos Pueden Utilizar Ciertas Suboptimizaciones A Nivel De TCP En Su Aplicación Para Que Esa Aplicación Trate De No Caer En Los Enlaces Que Tengan Problemas Y Después Nos Preguntamos Por Que ICMP No Funciona Bien Y Es Porque Los Service Owners Están Hackeando El TCP De Su Lado Entonces En Esta Arquitectura Otra Vez Utilizamos La Misma Caja En Todas Las Capas En El Tier One Que Es Donde Se Conectan Los Servidores Utilizamos DAC Para Conectar Varios Servidores Para Conectar Hasta 48 Servidores Hacia Un Solo Switch Este Top Tiene Cuatro Uplinks Hacia Los Leaf Estos Leaf Tienen 32 Uplinks Hacia Los Spine O 32 Downlinks Hacia Los Top Rack Nos Permiten Manejar También La La Subscripción O sea Cuantos Links Queremos Ir A Los Spine Versus Cuantos TOR Vamos A Tener Y Ya En La Última Capa Es El Mismo Equipo Y Nos Probe 64 Downlinks Que Es Básicamente Donde Sale El Número De Por Que Utilizamos Porque Podemos Tener 64 POD En El Datacenter Esta Red Ya Esta Arquitectura Estar Funcionando Por Varios Años Tres Cuatro Años En Nuestros Datacenter Pero Todavía Seguimos Trabajando Para Mejorar Muchos Aspectos Encontrar Una Falla A veces Es Bastante Difícil En Una Infraestructura De Tantos Enlaces Y Tantos Nodos Encontrar Cual Es Donde Donde Esta La Falla Es Uno De De Los Challenges Que Estamos Trabajando Y Bueno Tenemos Bastante Éxito En Eso También Correlacionar La Falla Es Muy Importante Porque Si Consideras Que Incluso Si Corres Solamente Un Protocolo De Punto A Punto Y Se Te Cae Un Enlace Pues Son Tienes Desde Cada Uno De Los Nodos Tienes Logs O Alertas De Enlace Óptica Protocolo BGP Protocolo Si Estás Coyendo BFD También Pues Y Son Todos Fallas Que A Primer Ojo No Bueno Para Los Sistemas No Están Correlacionadas Pero Para Nuestros Ingenieros De Operaciones Es Mucho Más Eficiente Si Tuviésemos Un Proceso Que Pueda Post Procesar Todas Esas Diferentes Alarmas Y Ver Que Realmente Esas Ocho O diez Alarmas Están Relacionadas Solamente A Un Circuito Y Pueden Tratar Ese Circuito De Una Forma Mucho Más Quirúrgica También Es Muy Importante Automatizar Tanto El Construir Todo Ese Data Center También Operarlo Porque Cuando Tienes Que Aplicar Un Patch De Sonic Para Dos Mil Cuatro Cientos Dos Mil Cuatro Cientos Nodos Es Cuando Tienes Que Hacer Upgrade De Ese Código Pues Es Muy Importante Tener Una Estructura Donde La Automatización Te Permita Hacer Ese Despliegue Y Bueno El Diseño Físico Y El Diseño Lógico También Son Dos De Dos De Las Cosas Que Siempre Tenemos En Mente No Porque No Nos Podemos Olvidar Que Siempre Tenemos El Siempre En Nuestra Red Corre En Un Mundo Físico Donde Tenemos Limitado Cantidad De Espacio Limitado Cantidad De Power Limitado Las Ópticas También Y Los Cables También Deben De Tomarse En Consideración Y A Nivel Lógico Bueno BGP Tiene Sus Limitaciones Los Casos De Fallo También BGP Pueden Ser Bastante Interesantes Hacer Un Diseño Lógico Que Te Permita Hacer Ese Despliegue Utilizando Un Solo Protocol O Sumarización Si Si Eligimos Utilizar Sumarización También Tiene Sus Challenges Ya Y Para Terminar Los Más Adelante Estamos Viendo Cómo Predecimos O Cómo Mejoramos La Solución De Problemas En El Momento O sea Si Pasa El Problema Que Resolverlo De La Manera Más Rápida Posible O Tratar De Predecir Que Algo Va A Pasar Por Ejemplo Con Las Ópticas Ahora Estamos Experimentando Dependiendo De Su Progreso A Nivel De Cómo Fluctúa El Su Light Level Nosotros Poder Predecir Cuándo Va A Fallar Esa Óptica Y Bueno Reemplazarla Antes De Que Eso Pase También Estamos Viendo Un Protocol Estamos Desarrollando Un Protocol Protocol Llamado Open Fabric Que Con El Que Bueno Todavía Está En Parte Desarrollo Pero Lo Que Queremos Ver Si En Vez De Tener Que Configurar BGP En Cada Uno De Si Podríamos Desplegar Un Protocol Donde La Mayor De Las Cosas Que Necesite Esta Red A Nivel De Control Plane Se Autoconfiguren Y Bueno Por Lo Último Estamos Ahora Evaluando Nuestra Nuestras Últimas Plataformas En Las Que Cada Una De Esos Pizza Box Van A Tener Un Chip De 2.8 Tera Bits Por Segundo Serían 32 Puertos De 400 Giga Y La Arquitectura Parecería Bastante Similar A Lo Que Les He Presentado Pero Si Hay Ciertos Challenges A Nivel De A Nivel De De Ópticas Y También Que Tanto Queremos Que Tanto Queremos Expandir La Cantidad De Nodos De Cómputo O Pods En Un Solo Espacio Físico Muchas Gracias Por Su Por Su Atención Muchas Gracias Ernesto Tenemos Espacio Dos Minutos Para Preguntas Por Favor Señor Lin Muy Interesante Ernesto Nombre Colegio Por Tomás Lynch Lacknock Muy Interesante Que nos haya mostrado Arquitectura Tú en un momento Mencionaste Que había Problemas Físicos Y Lógicos Con Toda Esa Cantidad De Chasis Me Imagino Que Debo Haber Más Físicos Que Lógicos O Estoy Equivocado Los Problemas En las Redes Los Problemas Bueno Ya Después De Que Está El Diseño Lógico Y Que Lo Hemos Validado Y Funciona En Esa Instancia De Diseño Porque Está La Instancia 1 Que Lo Estoy Presentando Acá Porque Está También La 1.2 La 1.5 ¿No? Después Que Está El Diseño Lógico Ya No Hay Muchos Challenges ¿No? O Los Que Hay No Son Muchos A Nivel De Hardware Los Challenges Son Más Por La Cantidad De Cosas ¿No? Por La Cantidad De Nodos Por La Cantidad De Puertos Por La Cantidad De Fibra ¿No? Que Siempre Tenemos Que Ver Porque Para Uno Es Muy Fácil Como Decía Aquí En Dominicana Tirar Un Comandazo ¿No? Pero Hay Personas Que Van A Despegar Esos Nodos Que Van A Conectarlos Que Cuando Fallan Tienen Cierta Cantidad De Tiempo Para Cambiarlos O También Debemos De Pensar Cómo Es Más Fácil Para Ellos Ayudarnos A Manejar Esa Infraestructura Porque Como Les Había Dicho Cuando Vemos Un Problema Estamos Tratando De Ver Todas Las Capas Del Problema Y Donde Es Los Puntos Correctos De Optimizar Hola Douglas Resubir Inforo Can I I will make The question In English Yes Please Okay So You mentioned That your Architecture Is Spine Leaf Based So Have You ever Considered To Take The Leaf To Inside The Node The Computing Node To Take The VX Learn Inside To The Computing Node As The New Generation Of Data Centers Are Considering To Do Yes So We Have Been So English Okay Right Okay Cool So We Have Been Considering Different Types Of Architectures But For The Way That We Are For The Way That We Allocate Resources For The Way That Our Infrastructure Has Already Been Laid Out And With The Progression Of Both In Terms Of Our Current Needs And Also In The Progression Of What The Hardware Vendors Are Going To Offer Us We Are Probably Going To Continue Using A Variation Of This Architecture In The Future But I Can Tell You That We Have Definitely Looked At Different Types Of Ways To Approach This Issue But Not We Are Not Considering Taking The Leaf Into Tor Into The Compute No Thank 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 You Can Hacer Más Breves Las Preguntas Y Las Respuestas Por Favor No Se Yo Quería Son Han Reyes De Ixp México Y Piring Swamp Este Yo Quería Preguntarte Del Sistema Operativo Dices Que Lo Van A Reemplazar No Este Entendería Que En Lugar De Lycos Van A Utilizar Otro Sistema Operativo El Sistema Operativo Es Sony Y Bueno Aparte Sony Si Utilizamos Otro Sistema Operativo Pero Es El Sistema Operativo Que Estamos Desplegando Ahora Y Ya Está Ya Está Corriendo Funciona No Funciona Nosotros Funciona Microsoft Funciona Alibaba Y A Muchos Otros Más Ok Gracias Alejandro Alejandro Méndez GT De Colombia Una Pregunta Conociendo De Los Niveles De Ancho De Banda Que Están Teniendo Cuál Es El Nivel De La Relación De Oversuscription Que Tienen La Configuración Top Of Rack Nosotros Usualmente Comenzamos Con Un Nivel De Suscripción Puede Ser De 1 A 16 O 1 8 Dependiendo Del Data Center Y Ya Hacemos Upgrade A partir De Ahí Pero Dependiendo Del Data Center Hacemos 1 A 16 O 1 8 Y Ya Caminamos Hacia Líveres De Oversuscription Más Pequeño Ok Gracias El Ben Salazar De YXP Ecuador Quería Preguntarte Si Quizás Ustedes Tienen Alguna Planificación Para Llegar A Puntos De Intercambio Más Pequeño Con Cajas Más Chicas Si Y Esta La Aplicación De Los Data Center Que Les Estoy Enseñando Es 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 Para La Interconexión Con Entidades Públicas O sea Fuera De Nuestra Red Si Tenemos Arquitecturas Bastante Mucho Más Pequeñas Pero En Las Que Utilizamos La Mayoría De Esas Ideas O De Las Automatizaciones O Arquitecturas Pero Si Son 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 A Nivel Del Despliegue De Infraestructuras Es Mucho Más Pequeño Ok Gracias Bueno Muchas Gracias Vamos a Dar un fuerte Aplauso A Ernesto Gracias Bueno Ahora Vamos a Llamar A Luis Ponziñón De Cloudflare Que Va a Hablar Del Validador RPKI De Cloudflare De Red En Cloudflare Desde 2016 Es Originario De Francia Y Ha Estado Trabajando En La Recolección De Datos De Red Y Procesamiento Gran Escala De Flujo Y OVGP Estas Herramientas Se Utilizan Actualmente Para Inteligencia Negocios Y Inteligencia De Tráfico Más Recientemente Ayudó A Implementar RPKI Y A Crear Un Gran Set De Herramientas A Su Alrededor Gracias Hello Everyone It's Going to be In English I'm Sorry In Advance I'm Going to Talk About RPKI So Just You Had My Introduction But I'm A Network Engineer In San Francisco I Work Mostly On Open Source Projects Including Flow And RPKI And I Take Everything That's Data Collection BGP Flows Or Peering Portal At Cloudflare So I'm Going to Start With A Little Story About How Did We End Up Doing RPKI It All Started With A Rout Hijack Of An Amazon DNS An Authority DNS A Year Ago It Affected Our DNS Resolver Among A Few Others And We Saw This On The Chicago Peering Session So We Said What Could We Have Done Better To Avoid This Leak And At The Time We Had 150 Points Of Presence 26,000 BGP Sessions And IP Space In The Five Region At The Time There Was Mostly Just The Right Validator And How Do You Distribute A Prefix List Efficiently So Internally In July We Started Deploying Go RTR We Made An Open Source Release In August And From September To December We Turned On RTR Sessions And Started Signing Prefixes So What's Go RTR Go RTR Is Just A Tool That Allows Us To Distribute The Sign Prefix Efficiently On Our Network So As Can See Here Our CDN Is Distributing This Trason File And The Routers Locally Will Validate Will Take This Prefix File And Send It And Accept It And Filter It So Behind The Scenes Until January 2019 The Validator Was Providing This List Of Prefixes It Was Running On A Mesos Cluster With A Crown Job We Were Filtering Cling The Data Signing It To Make Sure That The File Was Produced By Cloudflare And We Made Available At Edge So This Is The Capture Of Our Dashboard To See How Much Requests We Refreshed And Generated So That Was The Interest Of Caching The File A Question When We Started Filtering People Asked Us But How Much Traffic Did That Affect In Reality Even If There Is Many Invalids There Was Very Little Traffic In Practice Because Either You Have A Default Route Or A Valid Less Specific Except In One Place A Few Gigabits Per Second Were Just Displaced Due To More Specific Geographic Prefixes So I'm Just Going To Talk About Signing The Routes Because We Had Very Different Experience Among All The Rears We Have IP Space And Apnic And The Experience That We Had Is Very Different We Ranked Them Based On A Few Factors Like Features And API Features Include Does It Provide RDP Or Is Just R Sync Does It Provide Two Factor Authentication For All Users To Access It Does You Get Extra Info Can You Manage A Certificate Authority How many Steps To Sign a ROA Is It Multi Users Or Is The API Functional Complete And Accessible Let's Start With Afrinic I I Will Do It Alphabetically It Is Not Really Easy To Set It Up We Had To Create A TLS Certificate In Order To Do A RPKI Just To Sign In There Is A Bit Buggy There Is No RDP No API No To Renew But You Can Do Hosted CA And You Get Extensive Certificate Information APNIC Is Better To Factor Authentication Or Client Certificate Provides RDP So It Was Easier And There's Even A Draft For The API It Is Used On China Nick JP Nick And Taiwan Nick I RIN Is Useful But It Not The Best That Is Where We Have Most Of Our IP Space We Add To Use A Lot The API But We Can Only Add Prefixes There's No To Renew No RDP And The API Is Just Only Adding Let's Talk About LACNIC Because This Is The LACNIC Region It's Derived From The Ripe Version But We Didn't Find Any Two Factors It's Only A Single User There's No RDP No API But You Can Auto Renew You Can Do BGP Batch Signing So That Makes It Easy But No Hosted Certificate Authority And Ripe In Our Experience Was The Most Complete There's Two Factor RDP Everything That I Listed Before So Like I Said We Did Some Automation To Sign Prefixes And We Used The Two Two APIs That Are Available Which Are Ripe And ARIN We Could Not Delete Unfortunately On ARIN So Now Let's Talk About The Validator That We Developed So That Was We Developed It Around October And We Put It In Production In January So Replacing The Ripe Validator So Routinator Just To Compare Was Available In November 2018 And At The Time We Were Still Using Ripe Validator But We Wanted Something More Custom That Allowing You To Do RDP And We Built It In Go Mostly For Cryptographic Because For Cryptography Because There's A Huge Community Around This Cloudflare Use Go A Lot And There's Many APIs Available Easy For Concurrency So We Made This Choice The Challenges Juniper Bugs Routing Validation Disabled Implementation Bugs And On The Validator Side We Had To R-Sync Things Which Is Not Really Easy To Call Another Binary Making Sure That It's Working Perfectly There Was Certificates Encoded Differently Depending On The Rear And It Went Against The Specification So We Released The Toolkit The Cloudflare RPKI Toolkit And It Included Octo RPKI Which Is Our RPKI Validator The Libraries So You Can Use All Command Lines Or You Can Use Directly The Libraries If You Do Go The Libraries Are Like Decoders Or A PKI Manager Or R-Sync And R-DP Aggregate Or Fetcher And Just The Validation Part The Software There's Multiple Actually There's Like A Local Validator Working With A Lista Files API Tools Certificate Transparency Tool And Octo RPKI And The Features Decodes The Certificates You Can Explore It R-DP Support Monitoring With Prometheus And Other Tools It's Doker Rizable We Try To Keep That In Mind And Tries To Handle Stability So That If The Validator Crashes You Like Oh While It Synchronizes You Will Get A Fully Complete File Once It's Synchronized No In Between States Five Minutes To 15 Minutes For A Call Startup You Can Enable Disabled Components Fully Compatible With Go RTR And We Used It For A Lot Of Caching Option Behind OCDN The Compute Footprint So I Compared Three Validators The Ripe Octo RPKI And Routinator So The Ripe And Routinator Are Very Close In Terms Of Performance The RAM Consumption Is Approximately The Same And Ripe Validator V2 Although Tends Tends Consume Twice The Memory In Terms Of Monitoring This Is What You Can Get In Grafana With Prometheus Number Of Objects Synchronized Evolution Of The Number Of Roars You Can Monitor All These Things This Is What It Looks Like Just A Synchronization You Get An API And Once It's Validated It's Probably A Bit Small But You Can Get The List Of Prefix In The Json Format Which Is The Same As The Ripe And This Is What Go RTR Can Read If You Want To Run It Yourself Docker Is The Easy Way Just One Command And It's Going To Do The Job Don't Forget To Add The Just In Case Because It's Not Included By Default And You Have To Run Go It Does Not Embed RTR Server Because We Want Everything To Be Modular And Separated So That If The Validator Or RTR Crashes They Can Pop Back Up Independently Of Each Other And Catch Up Easily On The Data And We Had Some Tests It Was Running On Juniper So You Can Directly Have It On The Router And Go RTR Is Very Lightweight Compared To Octo RPKI Which Takes Some Amount Of RAM And Hard Disk Let's Talk About Go RTR As Well How Do You Connect It How Do You Connect Your Router To Go RTR So There Are Three Ways You Can Do Plain Text SSH RTLS There Is A Small Table For Compatibility Because Ideally If You Want To Do RTR Sessions You May Want To Do A Secure To Do It Securely So To Avoid People Injecting False Prefixes And The Future Plone So This Should Be Arrive Within A Month Open RTR Services So That You Can Try Out Connecting Your Router To Cloud Flare We Have Points Of Presence Everywhere So It Is Going To Be A Very Close Jump You Can A Very Short Connection Our Internal Version So We Use It Internally And We Generate The Prefix Files But We Also Make It Available To You And It Generates The RPKI Dot Json At This URL But We Also Make A GraphQL API Available So That You Can Explore The Whole PKI Not Just The ROAS But Also All The Certificates And It Powers A Dashboard Which Is Accessible On The URL If We Will Release On The Main Page But If You Want To Try It Out We Have An API We Can You Can Query Every Single Certificate Find If There's An Issue See The Yerarchy You Can Explore The Whole RPKI We Thought It Was Really Important For People To Understand How It Was Built And To Troubleshoot Errors We Also Use It To Upload To Certificate Transparency So That You Can Be Sure You Can See If A Certificate When It Was Generated And It Keeps A Trace So We Use Cloudflare For A Certificate Transparency Log I Not Going To Go Into Details But It Just Logs Archiving Certificates Archiving And With The API For Instance We Get Data Like The Following What Are The Validation Dates What Are The Validity Times When Was The Certificates Regenerated And We Get A Graph Like This You Can See Arin Slowly Increasing And Then Like I Said It Does Not Renew The Certificates You Have To Do It Yourself But For Ripe It Just Automatically Renews And The Last Time Was Like January So This Is Why You See A Blue Box We Also Have Future Project Or Idea Using RCDN To Test RPKI If You Are Doing RPKI Validation Certificate Encoder To Start Your Own Certificate Authority Try ASPA Which Is Validation Of The ASPATH And More Toolings And Visualization Around RPKI Including BGP Collection So I Would Like To Thank You Very Much Gracias And Do You Have Any Questions Muchas Gracias Luis Bueno ¿Hay alguna Pregunta En el Auditorio O En el Webcasting? ¿No hay Preguntas Entonces? No? Nada? Gracias Luis Bueno Terminamos Un Tiempito Antes Vamos a Tener Tiempo Desde las 16 Hasta las 16 Y 30 Para Proceder Al Coffee Break Muchas Gracias Por Haber Asistido Muchas Gracias Por Por Preguntas Y Bueno Esperamos Que Cualquier Duda Que Tengan Recuerden Estos Tres Expositores Y El Resto Del Team Del ACNOG Vamos A Estar Presentes Todo El Día De Hoy Y Bueno Esperamos Que Se Acerquen Por Cualquier Cuestión Que Necesiten Muchas Gracias Gracias